hola qué tal en este vídeo vamos a ver cómo podemos ingresar a la aplicación play posit para poder realizar alguna actividad en vídeo que esté hospedada en la misma en primer lugar van a entrar a la dirección de la página que es go punto play posit punto com una vez que estén ahí les va a pedir que se registren aquí en la ventana que dice sign up ingresan aquí se identifican como estudiante donde dice i'm a student ahí van a poner su primer nombre para su apellido o una dirección de correo electrónico que se voy a cambiar en la dirección aquí una contraseña que yo ya tengo guardada ustedes pueden crear una contraseña en día en submit y a continuación se les va a dejar ingresar en este lugar de la aplicación en esta ventana van a hacer clic porque se les dice les piden unirse a una clase aquí ingresan el código de clase que sea que ustedes tengan si se les haya enviado una vez que sea un código de clase correcto se va a activar la técnica que dice join class o unirse a la clase hacen clic en join class y automáticamente van a ingresar al vídeo que tiene que realizar bueno espero que haya sido útil y que puedan ingresar correctamente